Música Sueña, sueña, marcelino, que ya empieza el conejar Dos de frailes cuidan tu día y guardan tu alma contra el mar Marcelino, Marcelino, ya llegó tu despertar Dos de frailes cuidan tu día y guardan tu alma contra el mar Marcelino, Marcelino, con jabón te hace lavar Come, come mucho, como frail papilla Come las tortillas, come mucho pan Que bien toitan las campanas, que las toque el niño y frail Talán, tilín, talán, tilín, talán Dos y dos son cuatro, cuatro y cuatro, ocho, ocho y ocho, veinte ¡Qué barbaridad! Reza, reza, parte lindo, que un buen niño debe orar Dos de frailes cuidan tu día y guardan tu alma contra el mar Duermen, duermen, Marcelino, que Jesús contigo está Dos de frailes cuidan tu día y guardan tu alma contra el mar Dos de frailes cuidan tu alma contra el mar Dos de frailes cuidan tu alma contra el mar